Bueno amigos, hoy día voy a cocinar también por primera vez un plato como este, un pollo arvejado, delicia, les cuento lo que hay que tener, el sofrito que es muy rico y tiene cebolla, pimentón rojo, pimentón verde, tomate, zanahoria y lo esencial que son las arvejitas, una taza de arveja, una media taza de vino blanco y como yo soy solito, una presa de pollo que la divido en dos, para acompañar le voy a poner papa frita, papa frita y una porción de arroz, o sea puede ser papa frita o puede ser porción de arroz o ambos, está lo mismo, listo para comenzar, bueno vamos entonces a comenzar con la cebolla, finita como decía para hacer un sofrito, ya lo conseguí, ya lo conseguí, ya lo conseguí, ya lo conseguí, estoy sellando las fresas de pollo, a mí le gusta sellar las fresas de pollo, ¿no? ¿no? acá, 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 una vez que las tengamos selladitas, voy a sacarlas y voy a poner a sofreír la cebollita y el ajo, después impregnamos todo, le echamos todo adelante, esto va a quedar de película, estoy sofreiendo aquí la cebolla, ya la tengo como bien cristalina, entonces voy a agregar las fresas de pollo que ya las tenía listas, ¿no? o sea, lista en el sentido de también este, selladita, vamos aquí adentro para que se impregnen los sabores, ya tengo las fresas aquí doraditas, fresas de pollo, junto con la cebollita y el ajo que ya había puesto anteriormente, vamos a agregar ahora las verduras que son más más duras, ¿eh? al final de acá, veis, el pollito y agregué todas las otras verduras que eran las zanahorias, el tomate, los pimentones en tiritas, los dejo todo listo ahí ya, y ahora le voy a empezar a agregar los otros ingredientes que son los salinos, la sal, la pimienta, orégano, le vamos a agregar el laurel, dos ojitos de laurel, finalmente le vamos a agregar un caballito completo, que siempre me he empleado de varias cositas y le da un sabor de un toque tan tradicional a lo que es nuestra cocina chilena. Bueno, ya agregué las arvejitas, estoy dando unos minutitos para que estén listas las arvejas, y estamos listos para este pollo arvejado, las papitas fritas las tengo aquí, aquí es delicioso, y ahí se está cocinando mi pollito arvejado, obsérvenlo como está, uuuh, miren, 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 esto ya está prácticamente listo, ¿eh? así que ya en dos minutos más voy a emplatar y les muestro cómo quedó ahí. Y bueno, oye, tengo la sensación de que me quedó espectacular, este pollo arvejado, se los voy a mostrar, por favor, observen esto, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Holanda qué tal acá? Y vamos a comer. Bueno amigos, hoy voy a almorzar un pollito no al velador, este va a ser un pollito arvejado que me quedó espectacular. ¿Qué les parece? Mira que está maravilloso.